Y pudo ser más que de aburrimiento que muriese la intención de estar tranquilo Si, seguro sopresiento, se murió la armonía y la comunión ya no sirve Por eso la paz no existe, desde que tú exististe Y cuando nos viste no nos diste la mano, solo nos dijiste insultos Momentos tristes que pasamos todos juntos Pero el poder de querer seguir adelante nos hace fuertes al Fomega y a mí Ante tus absurdos desplantes, lamento que fabriques armamento Y lo exhibas con orgullo y amenaces con usarlo al primer momento Tú querías ser capitalismo y que nosotros el comunismo es sobre ella Ahora MC's haciendo guerras frías, no queremos más muros, ya se derribó el Liberlín Somos magos de hoy a la altura de Gandalf o Merlin Buscar conflictos en momentos como ahora contra nosotros no es factible Como las selvas en Vietnam inaccesibles Pintes de guerra fría, por un escudo antimisiles Por si acaso el que dispara soy yo Soy yo, el que devuelve a Alex Odoa Nixon Viet Cong, el líder re con Urban King Kong Se activan Death Kong Pintes de guerra fría, por un escudo antimisiles Por si acaso el que dispara soy yo Soy yo, el que devuelve a Alex Odoa Nixon Viet Cong, el líder re con Urban King Kong Se activan Death Kong Pon esas manos donde pueda verla, hijoputa Hay otro negro que cimbrea como un aspi, no estudias, mira Dale mi nombre a tus fantasmas y serás un perdedor de por vida Capta la evidencia o la justicia Esa estudiada insolencia es de Ratsi Si buscas enemigos en el rap, pon anuncios en los contactos, hay gratis Albarra Cine son Volai, Natty Artists, Cortex, The Gore-Tex, Mediatic, son Ghetto Pitnix, Unix Mi uso del micro es más que un flipo, un escape, yo soy establishment Los que escupen mediocres saben que es unánime, mis crímenes Invitan al reto y al plantel por envy Pop, pop, desafíame Tira una piedra contra el puto Sputnik, no una amenaza seria En tierras de la alberia, sin ventas, confrontas con estos pintes de guerra fría Los pros te demuestran tirria y desidia en el aire Bombos récords el envase, un estos punisher, son un vórtice de grises Metidos en business, masterpieces, we manifest No nos sorprezcas con dos mifes No sé si sigues ahí, manda un satélite con esa mierda FEC, Kitec, Corea, mi cheque y guarda el ticket Si se lo enseña a tus colegas, da tus buen vaciles Con esto William, Dafoe, defilen de esta platform Los falsos agentes de la CIA Así funciona esta mierda cuando dos máquinas como esta se juntan Grandes MCs, no se creen espías, inventan versos Enseñales ese cuello de Pitbull Frank Pintes de guerra fría Por un escudo antimisiles Por si acaso el que dispara soy yo Soy yo, el GOAT devuelve al éxodo A Nixon, Vietcong, el líder récord, Urban King Kong Se activan Defcon Pintes de guerra fría Por un escudo antimisiles Por si acaso el que dispara soy yo Soy yo, el GOAT devuelve al éxodo A Nixon, Vietcong, el líder récord, Urban King Kong Se activan Defcon La búsqueda es intensa Algunos triunfitos cierran la boca y afirman no importarles casi nada a la política Más crítica y típica es la manera de huir Encefalogramas que son planos Solo sirven para hacer canciones del verano Otro gran grano para la creatividad Mientras solteras al rap lo clasifican mediocre por su brutalidad Cierto si es, por eso pega Por eso desde arriba están buscando a ver si alguno se las entrega Para mezclarlo con cualquier cosa sin talento y gusto Sacrilegios a la música, nos moriremos del susto Después presumirán de ser reales Que eso ni se asoman ¿Qué harán cuando el fracaso se lo coma? Yo entamo en la loma Apostao como un melanoma en tu fama Torrejo, Málaga, en performa, una gran llama en la colina Mi mental estamina En tifadas palestina Horda cristiana, asesina Invasión del tibet por China Lenguas son cayenas Miradas, bayonetas En tierra, semáster, en arena, movediza Volve a las colmenas, a proyectos de nena A las balizas, a las palizas Los diques sin pique y sin competencia Pintes de guerra fría Por un escudo antimisiles Por si acaso el que dispara soy yo Soy yo, el God devuelve al éxodo, a Nixon Vietcong, el líder récord, Urban King Kong Se activa en Death Kong Pintes de guerra fría Por un escudo antimisiles Por si acaso el que dispara soy yo Soy yo, el God devuelve al éxodo, a Nixon Vietcong, el líder récord, Urban King Kong Se activa en Death Kong Vietcong, el líder récord, Urban King Kong Vivante Kong ¡Gracias!